y ahora el estado del tiempo con el meteorólogo Andrew Chong. Hola, ¿qué tal amigos? Y feliz sábado. Tuvimos un día caluroso con temperaturas máximas en los noventas esta tarde con más sol, pero para esta noche va a estar mayormente enrolado y cálido con mínimas en los altos setentas en muchas partes del valle. Además, tenemos una posibilidad de nieve dispersa más tarde esta noche, mañana por el mañana. Mañana empezamos un día con temperaturas en los altos setentas a las ocho de mañana. Va a estar nublado durante la mañana, pero debemos ver más sol durante la tarde, pero las condiciones brumosas continúan durante el día. Esperamos temperaturas en los altos ochentas a mediodía y en los altos noventas a las cinco de la tarde con máximas en los altos noventas y después a las diez de la noche más nubosidad con temperaturas en los bajos ochentas. Aquí tiene el pronóstico avanzado. Vamos a ver más nubosidad durante el transcurso de la noche, quizás una pequeña posibilidad de lluvia aislada mañana a las ocho de la mañana en el medio valle, pero las condiciones están amablemente secas para mañana y las condiciones calurosas continúan para la zona entrante con máximas en los altos noventas y tres dígitos. Más sol a las cuatro de la tarde y también a las cinco y seis de la noche de la tarde, digo, y después vamos a ver más nubosidad mañana por la noche a las diez y también a las once de la noche con mínimas en los altos setentas. Desafortunadamente no tenemos ninguna posibilidad de lluvia durante los próximos siete días. Las condiciones calurosas y secas continúan para los próximos siete días. Esperamos mínimas esta noche en los medios y altos setentas en muchas partes del valle con una buena posibilidad de niebla dispersa más tarde, una posibilidad de niebla dispersa más tarde esta noche con un cielo mayormente rubrado y vientos del este a noreste entre diez a quince millas por hora. Mañana será un día caluroso. Vamos a ver nubosidad durante la mañana, pero más sol durante la tarde. Esperamos máximas en los tres dígitos en las zonas de McAllen y Regrandy City, ciento un grados para la máxima en Regrandy City, mientras tanto esperamos máximas en los altos noventas en Edinburgh y Westlaco y Raymondville y Harlingen. Tendremos temperaturas máximas en los medios noventas en la zona de Brownsville y tendremos temperaturas máximas en los medios ochentas en la isla del Padre Sur. Las condiciones brumosas continúan para los próximos días y tenemos una semana sumamente caluroso con máximas calurosas, digo con máximas en los tres dígitos para el lunes y martes y miércoles. Si ustedes van a estar fuera durante el día, tomen precauciones y manténganse hidratados. Esperamos máximas en los tres dígitos. Este lunes con cielo mayormente soleado y va a estar parcialmente nublado para el martes y miércoles con las condiciones secas también y después parcialmente nublado para el jueves con máximas en los altos noventas, también máximas en los altos noventas este viernes con más sol y tendremos mínimas en los altos setentas para la semana entrante. Ese es su pronóstico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!